Buenas tardes, damas y caballeros, y saludos de Montevideo. Lo que vamos a ver hoy es la introducción del autor de Altaña. De hecho, él se llama, se autoconsidera, no autor, sino recopilador. O sea, que está recopilando información como si fuera una antología. No se atribuye nada original. De todas maneras, él da una introducción a su libro. Y estamos hablando de que cuando una persona, o sea, un libro, o sea, una comunicación en general, consiste de cuatro elementos indefectiblemente. ¿Quién está comunicando? O sea, un comunicador. ¿A quién está comunicando? ¿Qué es lo que está comunicando? ¿Y cómo lo está comunicando? ¿Ok? Cualquier comunicación, una misma idea, puede cambiar de acuerdo a quién lo dice, de acuerdo a quién lo dice, cómo lo dice, ¿no? Y por supuesto está lo que se dice. Y eso es lo que el autor me va a explicar acá. Que este libro, ¿cuáles son sus méritos? En base a quién lo dice, en base a quién va dirigido. Este libro es para mí, no es para mí. Y antes de empezar a leerlo, quiero saber para qué lo voy a leer. Obviamente, yo puedo leer un libro que no tenga nada que ver conmigo directamente y leer lo que alguien está diciendo a un tercero. Bueno, eso podría ser un libro que uno quiera leer. Pero quizás este libro tiene que ver conmigo directamente y no simplemente lo que alguien dijo a otro. Y bueno, antes que uno lea el libro, quiere saber qué es lo que se supone que este libro le va a aportar. Y por qué debería invertir el tiempo en leer este libro. Uno puede llegar a esa conclusión luego de leer el libro, para analizar qué es lo que leyó, si le sirvió, no le sirvió. Pero acá la Alta Rebe nos quiere dar esa introducción antes y explicarnos esos elementos para que tengamos nosotros una idea de este libro, su audiencia, su público objetivo, el objetivo del libro y por qué un libro. Entonces vamos a empezar. Y es una carta que fue enviada a la generalidad de Anchei Shlomene, son los allegados a la comunidad. Y es una carta que fue enviada a la generalidad de Anchei Shlomene, son los allegados a la comunidad. Que su creador los cuida y los fortifique. Empieza con un llamado general. Escuchenme los que buscan, persiguen la justicia. Me vacshe Hashem, los que buscan a Dios. Y es una carta que les va a escuchar a ustedes. Nelzach, Sela y Vahed son cuatro palabras que implican eternidad. Amén, que inigilación, que sea así la voluntad de Dios. O sea, empieza con una bendición. Ahora, empieza así a explicar los motivos por los cuales no debería escribir un libro. O sea, los defectos que tiene cualquier libro, de hecho. Y por qué este libro no es igual. Dice, hay aquí, muda adzot, es sabido, que miragla vepume de Inche. Que miragla vepume de Inche, que está, o sea, Vox Populi, Mejol Anash Lomar, o sea, entre todos los integrantes de la comunidad, a decir que Que no es lo mismo, no se puede comparar, escuchar palabras de admonición, de rezongo, A leerlo en un libro. No es lo mismo que alguien te venga a decir lo que estás haciendo mal, o darte un consejo, que leerlo por un libro solo. Porque la persona que lee el libro, lee y capta de acuerdo a cómo entiende él. Y de acuerdo a su actitud. Y de acuerdo a la comprensión que su intelecto tiene. Va a ser Hushan. De acuerdo a la situación en la que está, en el momento que lee el libro, va a determinar si entiende más o menos el sentido y el contenido de lo que está leyendo. Y ahora especifica. Vim, si Hlovedá, tomehul, balí. Y si el intelecto de la persona, las ideas de la persona, están trastornados, y uno está encontrándose. O sea, se está encontrándose dificultado en su camino para servir a Hashem. Porque si Hlovedá, yuhal lirot, yuhal lirot, yuhal lirot, con dificultad, muy difícil que vea la luz, la buena luz, que está oculta en los libros. O sea, de que lo que quiere decir acá es, leer un libro, el mejor libro puede ser algo que no cumpla su función, porque el lector no está en condiciones de captar lo que dice el libro. Porque uno lee las cosas de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo al nivel intelectual que uno tiene. Entonces, su mente y su estado de ánimo son filtros que sirven para tergiversar, para distorsionar el mensaje del libro. Por más que el mensaje del libro en sí puede ser el mejor mensaje, uno lo ve de acuerdo a cómo uno está en condiciones de ver, tanto intelectualmente como anímicamente. Entonces, ese es un defecto en la comunicación escrita, porque depende mucho del lector, para que la comunicación llegue íntegramente. Ubar Minden, aparte de ese defecto que hay en el mensaje escrito, si son libros de consejos, si son libros de filosofía, si son libros de admonición, basados sobre las ideas personales del autor, entonces ya de por sí no es algo que sirve para todos. La mente de uno no se impresiona por lo mismo que impresiona y motiva la mente de otra persona. O sea, de que el autor que escribe y expresa sus ideas seguramente servirá para quienes piensan igual que él, pero no van a servir para los que no lo van a motivar y no lo van a impresionar a uno que no comparte esos criterios básicos con el autor. Digamos así, imaginémonos una persona va a decir que pasó dos horas impresionantes en el estadio, porque hubo un partido de fútbol increíble, para que uno pueda realmente asociarse por la descripción del partido, le tiene que interesar al fútbol. Pero para una persona que cree que mirar un partido de fútbol es una pérdida de tiempo, no se va a impresionar demasiado por una descripción de cómo fue el partido, porque carece de ese criterio básico de arranque. Entonces, algo que está basado sobre impresiones personales solamente va a impactar e impresionar a otro que piensa de una forma similar al autor. Y como dijeron nuestros sabios, hay una bendición que se dice cuando uno ve 600.000 judíos juntos. Y es la brecha, el sabio de los secretos. O sea, de que cuando... La brecha, Baruchatá, Hashem, Elokein, Elokein, Eloh, Ja'olam, Jajam, Harazim, Bendito eres tú, Dios, tú, coma, Dios, Jajam, Harazim, el sabio de los secretos. ¿Por qué? Porque al haber 600.000 judíos, que es la cantidad de hombres maduros que hubo en la cántara, y ninguno de los dos piensa igual que el otro, ninguno de los dos son idénticos en su forma de pensar, y Dios entiende a cada uno por igual, y creó a cada uno con sus diferencias, entonces eso manifiesta la gran sabiduría divina. O sea, cuando hablamos que Dios es la única verdad absoluta, digamos, o la verdad absoluta, la única verdad, eso no desacredita la diversidad, sino de que es tan, tan absoluto, de que se manifiesta a través de todas las diferencias. Entonces, cuando uno ve 600.000 judíos juntos, y cada uno tiene su forma de pensar, y cada uno es diferente, y no obstante, Dios los creó a todos, y entiende a todos, y cada uno puede vincularse, y cada uno expresa una faceta de esa misma verdad, que el otro expresa de otra manera, eso requiere una verajada. Pero el punto que trae esto acá es para mostrar que indefectivamente la gente piensa diferente. ¿Sí? Y como se habló Razal, como dejen nuestros sabios, Gabey Berkat Chacham Harazim, referente a la abrachad de Chacham Harazim, al 60.000 de Israel, que se dice cuando uno ve 600.000 judíos, que eso se debe al hecho de que sus ideas no son parecidas, cada uno tiene ideas diferentes. Y como se citaba Rambán Zal, y como escribió el Rambán Achmanidis, de Milchamot, en su libro, se llama Milchamot Hashem, las guerras, las batallas de Dios, y entonces ahí sobre este tema, escribe, en la explicación de Sifri, Gabey Yeshua, referente a Yeshua, que dice referente a Yeshua, cuando Moshe nombra a Yeshua, y entonces Moshe pide a Dios, que busque un hombre, Dios le señala a Yeshua, es el hombre que tiene espíritu, ¿qué significa que tiene espíritu? De que Yeshua tenía la capacidad de poder entender, a cada persona de acuerdo a cómo era esa persona, o sea, no era una persona que predicaba, Yeshua no era un predicador, que quien lo entendía, lo entendía, y quien no lo entendía, no lo entendía, sino que podía entender, la particularidad de cada uno y uno, entonces vemos ahí, de que ese fenómeno, de que la gente es muy diferente entre sí, es una realidad, y una realidad significativa, a tal punto, de que decimos la bendición especial, cuando vemos esa multitud, debido a sus diferencias de opiniones, más que otras diferencias que puede haber entre ellos, y vemos que esa fue la grandeza de Yeshua, que pudo entender a cada uno, de acuerdo a su nivel, que eso en general, cuando hablamos de un rebelde, eso es la capacidad de un rebelde, o sea, de poder ver, y entender, a cada persona, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a su manera, particular de pensar, entonces, hasta ahora hablamos de, cualquier libro que uno escriba, indefectiblemente, va a ser relevante, para gente que opina igual que el autor, iba a ser totalmente irrelevante, para gente que opina, o piensa, en códigos totalmente diferentes, pero uno podría pensar, ¿qué pasa si es un libro, basado sobre Torah? La Torah fue dada, para todo el pueblo judío, no hay una Torah particular, para cada uno de nosotros, entonces, ¿qué pasa si una persona, escribe un libro, basado en enseñanzas de la Torah, ahí uno podría decir, que ahora, no tiene el defecto, que tiene el libro, escrito, donde se expresan ideas personales, si escribo un libro, donde expreso mis ideas personales, bueno, ahí automáticamente, no llego a todos, pero si mi libro, es algo que recopila, cosas de Torah, eso, se supone, que no tiene ese defecto, y tendría que, ser aplicable, y servir, para todo el mundo, porque la Torah, es una sola, para todo el mundo, entonces, eso es lo que va a decir, que tampoco, es así, en un libro, basado en Torah, o sea, ahí también hay, ese desafío, y ese problema, seguimos, en la fila, pero inclusive, en los libros, que hablan de temor a Dios, o sea, los libros, que hablan de, de cómo uno debe servir a Dios, internamente, con sus sentimientos, y sus, y sus ideas, que están fundamentados, estos libros, fundamentados, en las montañas, sagradas, que son, que son, las enseñanzas, de nuestros, sabios, de bendita memoria, los midrash, que el Espíritu de Dios, habló, a través de ellos, y la palabra de Dios, estaba sobre su lengua, o sea, de que los hachamim, de la gemara, y del midrash, o sea, de Torah Shubbapé, no hablaron, simplemente, lo que se les ocurrió, sino, de que lo que ellos, transmitían, era, la palabra de Hashem, es una sola cosa, que es algo, que explica, no caña también, o sea, de que normalmente, una persona, con sus ideas, no es una sola cosa, una persona, tiene ideas, son dos cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de Hashem, Dios, con su intelecto, no es divisible, las ideas de Dios, la sabiduría de Dios, y Dios, son una sola cosa, son inseparables, aquí viene esto, de que la Torah, que viene a ser, la sabiduría divina, de hecho, es la esencia, de Hashem misma, la esencia misma de Hashem, que está, expresada, y manifestada, ahí, es lo que dice, la Torah, y Hashem, es una sola cosa, y todos los seiscientos mil, almas genéricas, del pueblo judío, y sus detalles, porque hay más de seiscientos mil judíos, entonces, la idea es, de que cada alma, pueda subvivirse a su vez, en chispas, lo que se llaman, términos cabalísticos, chispas, que son energías, más específicas, ad mitzot, caos shebekalim, lo pechotei haerah, sheba aminu, el beit Israel, hasta la chispas, espiritual, que hay, en el caos shebekalim, el caos shebekalim, es el más liviano, de los livianos, del pueblo judío, es el que, menos se preocupa, y menos le importa, y menos sensible, a la Torah, y las mitzvot, y a todo lo que tiene que ver, con lo espiritual, y lo divino, y los que son de poco valor, dentro del pueblo judío, shebe aminu, el beit Israel, entonces, hasta el judío, más alijado, y hasta el judío, más insensible, todos se conectan, con la Torah, y a través del estudio, de la Torah, es que nos conectamos, con Dios, que nos da, de Zohar HaKadosh, como explica, el Zohar, o sea, aquí hay que aclarar una cosa, de hecho, un, aunque no estudie Torah, y no cumple una mitzvah, igual, la esencia, es una esencia divina, lo que pasa es, que a través del estudio de Torah, y cumplimiento de mitzvot, manifiesta, esa conexión, fortifica, esa conexión, vamos a entender, por ejemplo, un padre con un hijo, por más que el hijo, deteste a su padre, y lucha contra su padre, sigue siendo, unido a su padre, su padre, su padre, y uno proviene de su padre, más allá, de cómo lo manifiesta, no obstante, no se puede comparar, una situación, en la cual, el hijo, no le interesa al padre, o lucha contra el padre, que una situación, en la que el hijo, hace todo, para, estar con su padre, y conectarse con su padre, ambos hijos, están esencialmente, iguales, uno no es más hijo, que el otro, lo que pasa, es que en uno, esa conexión, se expresa, se manifiesta, se fortifica, mientras que, en la otra situación, esa conexión, no se expresa, y no se manifiesta, por más que esté ahí, esencialmente, no se expresa, entonces, lo que está diciendo acá, Osorio es así, que cada yudí, no importa, su estado consciente, de su condición, a través, la estudia de Torah, llega a, expresar, y activar, y alimentar, esa conexión, que tiene, con Dios mismo, quien nos dio la Torah, entonces, si es así, cualquier libro, de, 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 de enseñanza espiritual, de filosofía, de pensamiento, espiritual, de guía espiritual, basado, en, las enseñanzas de la Torah, tendría que, ser algo, que toque, que llegue, a cada yudí, no importa, su estado, dice, la otra, de que no es así, de que, haréis, de la clalud, la clalud, y es el, o sea, de que eso, lo que decimos, que el pueblo judío, se conecta a través de la Torah, con Dios, eso significa, que el pueblo judío, en general, se conecta a través, de la Torah, con Dios, y a pesar de que la Torah, a cada judío particular, del pueblo judío, a cada judío particular, como decimos, de que, lo que dice el Zohar, de que, el, Israel, se conecta con Dios, a través de la Torah, se refiere, al pueblo judío en general, a través de la Torah, pero no, cada uno, en particular, si la Torah, fue, desglosada, a tal punto, que cada uno, tiene su, punto de conexión, en la Torah, entonces, no cada persona, logra encontrar, su lugar particular, en la Torah, que quiere decir esto, que es lo siguiente, el estudio de la Torah, es la manera, por la cual, el judío, se conecta con Dios, pero hay una condición acá, y es, de que, la Torah, tiene muchas facetas, y así, como hay, tantos, judíos diferentes, 600 mil almas, básicas, diferentes, en la Torah, hay también, 600 mil letras, eso, lo que significa, de hecho, la palabra, Israel, la palabra, Israel, son, siglas, de cinco palabras, yesh, shishim, ribó, o tiot, la Torah, hay 600 mil letras, en la Torah, ribó, son 10 mil, shishim, 60, 60, decenas de miles, 600 mil letras, en la Torah, que corresponde, a las 600 mil almas genéricas, que hubo, en el pueblo judío, en el momento, de recibir la Torah, porque, cada alma, tiene su letra, en la Torah, que la nutre, y cada letra, tiene su alma, quien está encargada, de plasmarla, o sea, de que si bien, todo el pueblo judío, tiene su conexión, con la Torah, particularmente, cada uno, tiene su conexión, en la Torah, que lo nutre, que lo, inspira, que lo mueve, y que él, tiene la misión, de plasmar, por eso, pedimos, pedimos a Hashem, pedimos de Dios, de que se construya, el Beit HaMikdash, rápidamente, en nuestros días, y denos nuestra parte, en tu Torah, o sea, cada judío, tiene su parte, en la Torah, alguno, le llama más, la parte legal, la halajá, otro le gusta más, la parte de Midrash, otro le gusta, más la parte, de Kabbalah, cada uno, o, en todas las áreas generales, hay temas específicos, cada uno tiene, su conexión personal, lo que pasa es, de que no cada uno, encuentra, su, conexión particular, con tanta facilidad, entonces, estudiamos, cada uno tiene que estudiar, toda la Torah de hecho, pero no todo, lo inspira, de la misma manera, hay una parte, un tema, una aproximación, que habla más, a uno, que a otro, eso lo vi en la yeshiva, o sea, hay gente que podía pasar, todo el día estudiando, la halajá, le encantaba estudiar, la halajá, otros que le encantaba, le encantaba más, estudiar, el porqué de las cosas, toda la gemarra, y todas las, las opciones, otros que le gustaban, más las conclusiones, otros que le gustó, más la parte filosófica, otros que le gustó, o sea, cada uno tenía, un área, que más, le llenaba, espiritualmente, entonces, eso es lo que, le está diciendo acá, la halajá, la halajá, es cierto, se escucha bien, ok, entonces, estamos hablando, como vi en la yeshiva, que había distintos tipos, de talmidim, algunos que le gustaba más, la parte, de halajá, o sea, las conclusiones prácticas, que había, todos los detalles, otros que le gustaba más, la parte, de cómo se llegó a los detalles, la parte de gemarra, otros que le gustó más, la parte filosófica, otros que le gustó más, la parte histórica, o sea, cada uno tiene la faceta, que más le interesa, cada uno tiene la ambición, para estudiar toda la Torah, de hecho, le guste, no le gusta, le interesa, no le interesa, pero, el punto es, de que para motivar, para que la Torah, sea una inspiración, a cada uno, hay otra área, que lo inspira, que lo motiva, y no todos, merecemos llegar, y descubrir, eso, resulta entonces, que una persona, que va a escribir, un libro de Musar, un libro, que vendría a ser, una guía espiritual, no necesariamente, va a ser, aplicable a todos, porque, por más que esté basado, en Torah, en Midrashim, en Gemara, porque cada persona, tiene otra faceta, u otro detalle, u otro approach, u otra aproximación, que habla a su alma, y que conecta a uno, con Hashem, vamos a hacer por ejemplo, un ejemplo, cambiando, un ejemplo, más allá, música, uno puede decir, me gusta la música, bárbaro, pero hay alguno, que le gusta, la música, instrumentos de viento, hay algunos, que le gustan, instrumentos de, percusión, hay algunos, que le gusta, de teclado, cada uno tiene, otro tipo de forma, de expresarse, aunque son todos músicos, pero cada uno, tiene su manera, de expresarse, y así en cada cosa, hay gente, que le gusta escribir, algunos, que le gusta escribir, noticias, algunos, que le gusta escribir, ideas, algunos, que le gusta escribir, ficción, o sea, cada uno, tiene su manera, dentro de la misma área, entonces, la radio, volviendo ahora, al tema, al Torah, por más que la Torah, conecta al Yehudí, con Hashem, eso es cierto, en general, pero no obstante, cada uno, tiene su, manera particular, dentro, de esa generalidad, que sirve, y que le ayuda a uno, a conectarse, por lo tanto, si uno va a escribir, un sefer, un libro, basado en, Gemara, en Midrashim, no necesariamente, va a llegar, y servir, a todo lector, porque, puede ser, que lo me motiva a mí, de la Torah, no te motiva a ti, y ahora, da un ejemplo, lo demuestra, el alter, y, ah, y, 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 o sea, aquí, usando, un, no sé, una expresión, de pasuf de la Torah, o sea, lo que está revelado, eh, a nosotros, o sea, la parte revelada de la Torah, la parte, halágica, no la parte filosófica, encontramos discusiones entre los Tanaim y Amorayim, Tanaim son los sabios de la Mishnah, de la época de la Mishnah, los sabios cuyas opiniones están recopiladas en la Mishnah, Amorayim son los sabios post época Mishnah, cuyas opiniones están documentadas en la Gemara, entonces, encontramos discusiones entre ellos, de discusiones, extremas, o sea, diametralmente, opuestas, uno dice permitido, y otro dice prohibido, de el, de el, de el, de el, de el, de el, la Shonra, y decimos de que ambas son palabras del Dios viviente, y la palabra divrei, el, de elokim, hayim, elokim, hayim son, o sea, divrei, elokim, hayim son plural, por más que Dios es uno solo, o como vamos a decir plural, la palabra elokim es en plural, la palabra hayim es plural, no, es como también mayim, es una palabra que implica plural, entonces, la Shonra bim, porque, al Shem Makor Echayim, elokim 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 Echayim, y elokim Echayim, entonces, elokim Echayim, elokim Echayim, o sea, ¿por qué se llama elokim Echayim? Porque, si bien Dios es único, pero, engendró, o creó, diversidad, entonces, cada uno, de esas, personas diversas, provienen de esta fuente, y por eso lo llamamos, elokim Echayim, porque, que es la fuente de la multiplicidad, en general hablamos, hay un solo Dios, pero tiene varios nombres, cada nombre expresa, otra faceta, de él, entonces, elokim, es la faceta de ocultamiento divino, por eso la palabra elokim, tiene el mismo valor numérico, que la palabra Hateva, la naturaleza, y elokim es, el atributo de fuerza, de contención, y entonces, es como Dios se oculta, de hecho se oculta, para revelarse, o sea, porque es como el ejemplo, de una persona, que no puede mirar, al sol directamente, mucha luz, lo puede enseñar, tiene que verlo indirectamente, o un profesor, va a entrar a la clase, y decir, todo lo que él sabe, nadie va a entender nada, tiene que contener, retener algo, de su sabiduría, para que pueda revelar, lo que quiere transmitir, entonces elokim, es como Dios se oculta, pero de hecho, es con el objetivo, de poder expresarse, entonces, si hablamos acá, de ocultamiento, eso da lugar, a multiplicidad, porque se oculta, un poco más, un poco menos, si hablamos de Dios, tal cual es, revelándose tal cual es, hay una sola manifestación, de eso, pero cuando hablamos, de que se oculta, para poder revelarse, a través de esa autolimitación, eso da lugar, a multiplicidad, que uno entiende más, otro entiende menos, o vamos a decir así, una persona puede mostrarse, o puede explicarse, si una persona se muestra, todos lo ven por igual, si una persona se expresa, y explica, y dice, lo que entiende, y siente, y quiere, cada uno va a entender, de otra manera, porque uno va a entender más, va a entender menos, porque el hablar, de por sí, implica, limitar, lo que uno tiene para decir, y si está limitado, eso da lugar, a que cada uno, lo reciba, con más o menos, limitaciones, entonces, cuando decimos, el, 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 el otro, eso, lo que da, lugar, a las distintas almas, que se divinos, generalmente, en tres tipos, de almas, y en el, la derecha, izquierda, y centro, Pero, que eso se manifiesta en los distintos atributos, bondad, severidad, bondad, está expresada y representada por la mano derecha, severidad está representada por la mano izquierda, tiferet, que es la combinación de bondad y severidad, que a nivel emocional vendría a ser misericordia, y a nivel corporal viene a ser el cuerpo, que es el centro que une la mano derecha y la mano izquierda. Así hay almas, así. Hay gente que, y ahora vamos a ver, una shamot, y las almas, las almas cuya raíz viene del atributo divino de bondad, su comportamiento, su percepción de las cosas, es también inclinarse hacia la bondad, la hackeo para ser menos severo, menos exigente, que no da como es sabido. Sí, entonces, las discusiones que hay entre los sabios, no son discusiones basadas en ideas personales y caprichos personales, sino de que responden a sus filtros espirituales con los cuales nacieron. Hablamos acá de hombres de gran nivel espiritual, como de hecho dicen nuestros sabios en el tamud, y si las primeras generaciones eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos, simples seres humanos al lado de ellos, y si las primeras generaciones son comparables con simples seres humanos, si eran simples seres humanos, nosotros al lado de ellos somos como burros. Y no como el burro de Pinhas Ben Yair, el burro de Pinhas Ben Yair era un burro no tan burro, o sea, de que no comía del fardo que se le daba, o de la comida que se le daba, sino se había separado antes el diezmo. O sea, tenía un burro que tenía esa sensibilidad espiritual de que no comía de comida de la cual no se había separado los diezmos. Obviamente, eso es una consideración que un yudí tiene que tomar en cuenta, de que la comida en Israel, o sea, la cosecha, uno no puede comer hasta no separar primero lo que va al Kohen, y lo que va a Levi, y lo que hay que separar, ¿no? Un burro, obviamente, no se le aplica, pero el burro de Pinhas Ben Yair tenía esa sensibilidad, y lo que dice el tamud, que somos burros, burros, no con ese burro tan sofisticado y tan sensible como el Pinhas Ben Yair. Escuché una vez una explicación de este dicho un poco interesante. Dice, de que si nosotros pensamos de que las generaciones anteriores eran ángeles, somos hombres por pensar eso. Pero si pensamos que eran simples seres humanos, somos burros por pensar eso mismo. O sea, de que ellos no eran simples seres humanos como somos nosotros. Eran seres humanos, pero no simples seres humanos. Seres humanos con almas de gran nivel espiritual, y su percepción y sus opiniones emanaban de su condición espiritual. Entonces, uno que tenía una Neshama proveniente de Geset, miraba las cosas desde la óptica de Geset. Y uno que tenía su Neshama que provenía de Geburah, miraba, percibía las cosas desde esa óptica. Y por eso expresan sus distintas opiniones, y ambas son expresiones divinas de la realidad. Al final, hay una conclusión, o como uno, o como otro, y hay reglas como se define la conclusión práctica. Pero eso no significa que el que opinaba, el que tenía la opinión, que no queda así la Bajá, no significa que su opinión es un error y no forma parte de la Torah. Voy a dar un ejemplo. Uno, antes de estudiar Torah, tiene que ser las bendiciones de estudios de Torah. Decimos cada mañana, las brajot de la Torah, y también la brajada de decimos antes de estudiar Torah, lo decimos al principio del día, y es válido por todo el día. Ahora, ¿qué pasa? Y también, cuando uno estudia Torah, tiene que estar en condiciones de pureza, no puede agarrar un libro de Torah, leerlo en el baño, por ejemplo, y dicho sea de paso, los que reciben la revista Kesher, no es para leerlo en el baño, tiene librería Torah. ¿Pero qué pasa? Si uno quiere estudiar, supongamos que hay una discusión en el Tamud, entre Bet Shema y Bet y Lel, y la halajá, la conclusión práctica, el Shuhana Ruj, falla a favor de Bet y Lel. ¿Qué pasa ahora con la opinión de Bet Shema? ¿Eso sigue siendo parte de la Torah o no? Si uno quiere analizar la opinión de Bet Shema, ¿tiene que primero decir, recota Torah o no? La respuesta obviamente es de que eso forma parte de la Torah. Por más de que la conclusión práctica no es como Bet Shema, de hecho, la Torah, hay dos componentes. La Torah contiene la sabiduría divina y la Torah, a su vez, también contiene la voluntad divina. Entonces, la voluntad divina se expresa en la conclusión de cada situación. Pero la sabiduría divina, eso contempla las distintas opiniones expresadas y documentadas en la Mishnah y en la Gamara. Eso forma parte de la sabiduría divina. Aunque la conclusión expresa el deseo divino, eso no quita el mérito y no desacredita las opiniones que no quedan así en la conclusión, siguen siendo parte y forman parte de la sabiduría divina. Y eso ahora entendemos por qué. ¿Por qué? Porque las Nishamot de los Tanaim y Amorayim, de hecho, todas las Nishamot, provienen de algunos de los atributos divinos. Esa es la raíz de donde provienen. Los Tanaim y Amorayim estaban sensibles a su alma. O sea, su cuerpo era una herramienta a través de la cual el alma percibía y expresaba las cosas. Y entonces sus opiniones reflejaban su percepción de alma, a diferencia de nosotros que estamos muy lejos de estar en contacto con la sensibilidad de nuestra alma en forma consciente. O sea, de que nosotros sabemos lo que queremos comer y lo que queremos hacer, pero la Nishamot tiene que luchar mucho para que nosotros le hagamos caso y la sintamos. Entonces, nuestras opiniones generalmente tienden a ser opiniones personales basadas en preferencias personales basadas en consideraciones muy limitadas, muy egocéntricas y no divinas. A diferencia de los Tanaim y Amorayim que expresaban su percepción que respondía y provenía de la raíz de su alma. Y por lo tanto forma parte de la Torah. Y vemos que aún en consideraciones prácticas hay diferencia entre uno y otro de acuerdo a la raíz y el origen específico de su alma. The Koshik and the Kalba Homer y ni hablar si es así en cuanto a opiniones relacionadas con cuestiones prácticas, Koshik and the Kalba Homer que por supuesto panizcarot la Shem Elokeinu en aquellos temas que están ocultos, o sea, cuestiones de índole espiritual. de Inun de Hilu que es de Hilu significa Yerat Hashem temor a Dios o Regimu es una palabra ramea que significa amor a Dios de que hay en la mente de Liba que hay en el corazón de Kol Jad vejad de Kala uno y uno de Fum Shura de ley de acuerdo a su medida o sea de que si en cuestiones prácticas hay una diferencia entre uno y otro de acuerdo a la percepción de su alma cuanto más es así cuando hablamos de cuestiones de alma que son amor y temor a Dios la forma de entenderlo la forma de sentirlo ahí seguramente hay una diferencia entre uno y otro en cuanto a cómo percibe estas cosas y cómo reacciona frente a estas cosas y cada uno acuerda a su nivel la Fum Mah de Mishael Belivey se de acuerdo a lo que su corazón puede evaluar que Moshe Gatub Besor Akadosh como dice Besor Akadosh Al Pazuk Nodá Bashiar Inbalá lo que dice Besor Akadosh explicando el versículo que dice Nodá Besor Inbalá que su esposo está conocido en los portones lo explica en relación a nuestro vínculo con Hashem de que el esposo que se refiere a Dios en general en el Cantar los Cantares donde habla de la relación entre un hombre y su esposa viene a ser una metáfora que describe nuestro vínculo con Dios o sea Dios siendo el marido y el pueblo judío de la esposa y entonces ahí cuando dice Nodá Bashiar Inbalá o sea de que cuando decimos en Eshet Hayo que eso es del libro de Mishle de Proverbios dice Nodá Bashiar Inbalá que está su esposa su esposo cuando habla de las virtudes de la mujer virtuosa dice de que su esposo está conocido en los portones ¿qué significa esto? explica el Zohar de que el esposo se refiere a Dios conocido en los portones la palabra Shearín portón también se puede entender como Sheur medida y la idea es de que Dios es conocido por cada uno de acuerdo a sus portones de acuerdo a su medida de acuerdo a su capacidad de comprender y sentir entonces ¿qué es lo que está diciendo en resumen acá? dice así de que escribir un libro tiene una audiencia muy limitada generalmente ¿por qué? porque lo que a uno le interesa solo le interesa a quien piensa como uno eso es cuando hablamos de opiniones personales y si se habla de ideas basadas en Torah también en la Torah hay cada uno responde reacciona diferente a distintos distintos temas de la Torah y también cada uno de acuerdo a su alma responde diferente o sea hay quienes tienen ciertas características de su Neshama su Neshama proviene de cierto de cierto atributo y otra Neshama viene de otro atributo y cada uno encuentra su expresión de una manera diferente por eso por ejemplo la menorah que había en el Beit HaMikdash en el Beit HaMikdash tenía siete brazos y eso representaba al pueblo judío los siete brazos de la menorah provenían de un bloque de oro y eso representa siete tipos de judíos diferentes cada uno proveniendo de otra sefirah otra midah otro atributo divino y cada uno ilumina al mundo por igual de una manera diferente pero ilumina igualmente al mundo por más que sea de una forma diferente uno ilumina aporta a través de la bondad otra a través de la disciplina o sea cada uno tiene su manera particular como ilumina al mundo pero todos iluminan igualmente no es que uno ilumina más ilumina menos entonces la idea es así o sea de que cada uno tiene una llamada diferente y entonces lo que lo que percibe de una forma diferente y lo que transmite de una forma diferente entonces es obvio de que es difícil que haya un libro que hable a todos entonces si es así dice la otra red entonces uno se preguntaría uno se preguntará o sea para quien y por qué se molestó escribir un libro o sea a quien va dirigido entonces acá la otra va a decir una cosa interesante que es la particularidad del caña dice así yo estoy aquí hablando a quienes yo conozco de cerca y quienes me conocen a mí de cerca eso se refiere a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad de nuestro país y los países cercanos con quienes hubo una comunicación de cariño entre nosotros y revelaron ante mí todo lo oculto de su corazón y de su mente que tiene que ver con el servicio de Dios relacionado y dependiente del corazón o sea aquí este libro va dirigido a gente que yo conozco entonces no es un libro teórico escrito para el público en general es un libro escrito a gente que yo conozco y que me conocen a mí a ellos va dirigido mi palabra y se ha usado una expresión poética o sea y mi lengua y mi pluma de escriba en estos folios el paño fue escrito originalmente en folios que se llama compendio de dichos que está recolectado de libros y de escribas conocen de alto nivel sagrado quienes fueron conocidos entre nosotros y algunas de estas cosas están insinuados en las letras sagradas las cartas sagradas de nuestros maestros que viven en la tierra santa que se construya y se recomponga rápidamente nuestros días o sea de que está diciendo acá dos cosas primer lugar es de que está hablando a un público que él conoce yo le voy a explicar por qué tiene que escribir el libro y no se lo dice directamente Uktatam Shamat y está basado en lo que las enseñanzas que recibió de sus maestros y algunas de esas cosas escuché de su boca cuando estuvieron acá con nosotros o sea antes de antes de de irse a Israel y todos son respuestas a muchas preguntas a Shashualim Beitzah de Medinatein Uttamid y esas son respuestas a preguntas que me hacen constantemente cada uno de acuerdo a su nivel buscando consejos en su alma o sea cada uno me mandan preguntas cómo lograr servir a Dios como corresponde entonces aquí recolecto las respuestas a las preguntas que me hacen continuamente siendo que yo no tengo tiempo para atender a cada uno particularmente ya no me da el tiempo a contestar a cada uno y hay muchas preguntas similares también la gente se olvida por más que yo responda a cada uno particularmente se olvida por esas dos razones primero que no tengo tiempo para contestar a cada uno de forma particular y también la gente se olvida anote todas las respuestas a todas las preguntas para que sea un recordatorio y una señal que sea para cada uno y una como un recordatorio entre sus ojos de aquí viene la costumbre de estudiar mucha taña de memoria para que quede entre los ojos o sea en la mente entonces anote todo esto y que no intenten no insista en hablar conmigo en forma particular porque en estas palabras en este libro va a encontrar una tranquilidad para su alma y un buen consejo y un consejo correcto en cualquier dificultad que encuentre en su servicio a Dios y que tenga confianza en Dios que va a ayudar a poder llegar a la respuesta y a la aplicación del consejo que va a encontrar acá hay una tradición jasidica que el autor rebe escribió este libro con Ruach Hakodesh y incluyó incluyó en el libro respuestas a las inquietudes que iba a tener cualquiera que iba a recurrir a Altanya cualquiera que iba a recurrir a Altanya para buscar respuestas a sus inquietudes espirituales a sus dificultades la verdad Hashem está ahí va a encontrar respuestas a su pregunta si es que busca respuestas a sus preguntas ahora que pasa uno que no encuentra una respuesta y él que no le alcanza su capacidad para encontrar consejo en estos folios que exponga su problema su inquietud delante los grandes en su ciudad y ellos le van a explicar puede ser que uno no estudió Altanya suficiente o no tiene capacidad de poder encontrar en Altanya la respuesta a su pregunta entonces que lo plantee a los jazidim mayores de su ciudad quienes le van a poder indicar y orientar y de aleje y a estos jazidim mayores va dirigido mi pedido que que pongan su mano a su boca para comportarse con humildad falsa que Dios nos libra diciendo yo no sé yo quién soy para contestar para saber o que nos da un llamar y como ha sabido el castigo amargo almonea bar a él que tiene comida para dar a otro y lo retiene si uno ve a alguien hambriento y él le puede dar comida y no se lo da es grande su castigo y así es también con alimentación espiritual si uno tiene la manera de poder ayudar a otro espiritualmente no lo hace entonces es grande su castigo pero por otro lado de lo que dicen nuestros sabios sobre lo que dice el versículo de que Dios ilumina los ojos de los dos que significa que Dios ilumina los ojos de los dos de que Dios va a iluminar su cara sobre ellos la luz de la cara del rey viviente o sea de que cuando una persona ayuda a otro a encontrar respuestas a sus inquietudes Dios le ayuda a él a encontrar respuestas a sus inquietudes o sea de hecho uno piensa que está ayudando al otro si bien es cierto que está ayudando al otro pero no es tan altruista como puede parecer porque como consecuencia de ayudarle al otro a encontrar respuestas a sus preguntas Dios le ayuda a uno a encontrar respuestas a sus propias preguntas entonces eso es lo que dice el alter ever de que si tienes alguna duda busca la respuesta en Altaña si no encontrás la respuesta plantealo a los más eruditos de tu comunidad hoy en día el mundo es una comunidad una pequeña comunidad muy reducido el mundo ya no es tan grande y todo el mundo es una pequeña comunidad y a los eruditos el alter ever dice que no actúen con humildad falsa diciendo que no humildad fuera de su lugar diciendo que no saben porque si ellos van a querer ayudarlos Dios va a ayudar que encuentren realmente la respuesta correcta hay una anécdota muy poderosa en ese tema que había un rabino que se postuló en la comunidad y ahí la comisión le hizo unas preguntas le hicieron diez preguntas a nueve preguntas contestó en forma contundente y convincente la décima pregunta no contestó tan convincentemente y le preguntaron porque es de que en la primera las primeras diez nueve preguntas contestaste de una forma impresionante y convincente y en la décima pregunta no tanto entonces dijo debe ser que las primeras nueve preguntas había alguien esperando la respuesta y entonces tuve la ayuda de Dios para poder acertar la respuesta porque había alguien que iba a actuar en base en mi respuesta en cambio la décima pregunta debe ser una pregunta teórica que a nadie le iba a afectar si yo me equivocaba o no me equivocaba entonces ahí no tenía la ayuda divina especial para poder acertar entonces eso es algo parecido que está diciendo acá que cuando alguien se dirige a la autoridad correspondiente con su pregunta entonces no solamente esa persona con su genio que va a encontrar la respuesta sino de que es una persona que entiende de que él puede llegar a encontrar la respuesta si toma en serio lo que está sucediendo acá y es de que un alma viene a buscar una guía a través de la Torah y él está ayudando a que eso se encuentre y se aproxima con humildad verdadera que la falsa humildad es decir yo no sé quién soy yo verdadera humildad es así yo no soy nadie por lo tanto voy a buscarlo y Dios me va a iluminar no porque yo soy el genio voy a encontrar la respuesta sino porque Dios me va a ayudar justamente por la humildad que uno puede llegar a tener o sea hay humildad verdadera y hay humildad falsa la humildad falsa hace que uno no haga lo que tiene que hacer y la humildad verdadera hace que uno si haga lo que tiene que hacer confiando en que Dios le va a ayudar y termina el alter rebe con una bendición y el que da la vida y que nos dé mérito y que nos vitalice y nos dé vida hasta llegar a la época cuando uno no va a tener que enseñarle al otro es una profecía de que todos me van a conocer y nadie va a tener que enseñar a nadie porque Dios va a estar revelado y todos lo van a percibir porque la tierra va a estar llena de conocimiento de Dios etc y el pasú termina diciendo tal como las aguas llenan el lecho marino que sea la voluntad de Dios aquí este último párrafo lo pueden leer ustedes en la traducción ahí directamente es de que el alter rebe prohíbe imprimir el taña hasta un periodo después que los que lo están imprimiendo terminan de imprimir para que no incurren una pérdida económica porque había una época que había muchas versiones o cañas falsificadas y finalmente el alter rebe lo mandó a imprimir y prohibió que otro no imprima el libro hasta que los que hicieron la inversión inicial no recuperen su inversión para que no salgan perjudicados durante cinco años después que se terminaba la impresión del libro entonces ahí termina la introducción del del taña y si Dios quede la semana que viene empezaremos con el primer capítulo del taña la y y y y y a Gracias por ver el video.